Cuando guardai el volto que hay Pensai, es como un sueño Yo no lo sé, qué cosa darei Y para mí, tú fosí mía Y yo pienso a ti En cada instante E tivo rey Acanto a mí A besoso Que amero Soltántote Y yo No lo sé Qué cosa darei Porque Tú fosí mía Yo veo Te In ogni cosa Ti seguirei Obunque Sei Adesso So Que amero Soltántote Cuando guardai El volto que hay Pensai Es como un sueño Tú Se Se Gli occhi Tuoi Guardassero I miei Sapresti Che Voglio Bene A Te Gracias por ver el video